Con Superastro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Colfuegos. ...7096, estamos en Superastro Luna y para el martes 25 de julio nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro que funcionen las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Es momento de conocer el resultado, vamos con el ganador. Número 1, 2, 1, 3, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado, el ganador. Número 1, 2, 1, 3, escorpión, 12, 13, con el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.